¿Qué es la responsabilidad de la Pava? El Partido Popular corre todos los municipios de Yauco. Aquí hay dos legisladores municipales de Yauco. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Estamos aquí. Esto es tan sencillo. Las campañas políticas han cambiado. La politiquería, no podemos volver a la politiquería barata. Yo quisiera que fueran e invito a cuando hayan sesiones, vayan y nos visiten allí a la legislatura municipal. Sí, sí, que se involucren. Todo lo que tiene que ver es... ¿Verdad? Porque ahora mismo, si vamos a ver este, Junior, ahora mismo, el bono de Navidad estaba receptivo a 250 dólares. Ahora se le dio un aumento de bono de Navidad. Estamos enfatizando que se le dio un aumento de bono de Navidad. A los empleados municipales ahora se le dio un aumento a la policía, a los primeros respondedores de 1.800 dólares. El que ganaba, ganaba 1.300, 1.400, ahora está ganando 1.800. El que es sargento va a ganar ahora 1.900. El que es teniente va a ganar alrededor de 2.000 dólares. O sea, si el alcalde está haciendo eso, yo como legislador municipal voy a castigar a esos compañeros que cuando me encuentro en la panadería me dicen, contraayúdanos para que el alcalde nos pueda... Y yo soy una de las personas que estoy enfatizando, dándole duro para que todos los empleados municipales le devuelvan sus horas, de que hay unos que tenían 5, 4 horas, 6 horas, ahora se le están devolviendo otra vez sus 8 horas, se le están devolviendo su jornada completa, de que están ahora dándole aumentos salariales. Yo le voy a castigar por pura politiquería, yo me voy a envolver. No, pues mira, yo le diría tan sencillo y tan franco a personas que creen en que se les castigue a esas personas, pues mire, lamentablemente no son padres de familia, no creen en que esos empleados se les merece que se les ayude. Y de la misma mente, lo mismo pasa en las comunidades. Pero hay gente pidiéndose que vayas en contra de esas legislaciones, o sea, dentro del partido. Bueno, dentro del partido no ha surgido, pero dice, ah, pero que tú tienes que atacar más al alcalde, que tú tienes que irte a... Tú estás fiscalizando, que tienes que... No, mira, yo le digo a esas personas, ¿sabes qué? En el momento indicado, cuando yo tengo que decir las cosas, las voy a decir y en un momento que haya que hacer algún señalamiento se hace, si hay que hacer algún escrito se hace, y así sucesivamente como es. Pero te digo algo, eso no es de ahora. De acuerdo que no. La falta de fiscalización viene desde el 2000, cuando Abel Nazario salió electo alcalde. 2004, 2008, 2012. Históricamente, aquí ha sido cero la fiscalización de los legisladores municipales. No es de ahora que tu legislatura, que es la que tú compones ahora, que eres parte de la legislatura por el Partido Popular. ¿Me he visto eso? Y entiendo, ya tomando el tema de la política en Yauco, entiendo de que en Yauco, en el Partido Popular en Yauco, está pasando lo mismo que está pasando a nivel central. Hay un individualismo, cada cual hablando para su lado, cada cual, que no sé, y se notó en las elecciones del 2020. Eso es así, Junior. Lo que pasa es que hay tribus, y entonces hay unos grupitos que siempre crean las discordias, hay otros que crean otras situaciones, divisiones. Yo no creo en las divisiones. Yo creo que debemos de trabajar todos juntos, que debemos buscar la forma en armonía necesaria para que el partido crezca, que se le dé oportunidad a la juventud. Yo enfatizo mucho en que se le dé espacio a la juventud, pero sobre todo, Junior, que se respete también a aquellos que tienen canas, aquellos que estuvieron desde muchos años atrás, han vivido unos procesos que la juventud no ha podido vivir y que entienden de que hay que hacer unas reestructuraciones y que hay que contar con ellos. Pero muchas veces hay jóvenes que no ven esas personas como que no existen, o 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 no existen. Exactamente, como que lo echan para el lado. Pero yo digo que el partido tiene que trabajar más en la unificación tanto de la juventud. Aquí en Yauco hace falta juventud popular, hace falta movimientos en las escuelas, movimientos en las fraternidades, movimientos en las áreas, en los distintos grupos, porque en lo cívico, en todo, hace falta que ese liderato llegue. En el caso también, yo diría que ahora mismo, a ley de que ya las candidaturas van a comenzar a salir, Yauco, yo creo que debe de haber alguien ya, no vemos, o sea, hemos tocado puertas, hemos tocado distintas personas que entendemos que pueden ser posibles candidatos, pero hay mucha gente que no quiere entrar a la política y esto, pues, nos preocupa porque estamos a dos años y yo creo que el tiempo va pasando y más difícil se va poniendo para la pava en el pueblo de Yauco. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Empresas Bavironia, guardias de seguridad e investigaciones privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios.